Bueno, momento de la economía y para eso, Juan Enrique, nuestro analista económico. Juan, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar un poco de economía. Sí, yo digo momento de la economía, pero ahí veíamos temas también. A un radio te voy a preguntar, ¿qué pasa con la inflación? La gente está muy preocupada. No estamos todos esperando el segundo semestre, que el gobierno dice que ahí se calma todo. ¿Cuándo llega el segundo semestre? Sí, ojalá. La inflación era el tema del año pasado. ¿Te acordás? El año pasado teníamos una inflación del 28% promedio. Y era el tema más importante de la economía. Y este año la inflación es preocupante y se suma un poco el desempleo. Ahora te voy a preguntar por eso, pero tenemos otros temas. Empecemos. Créditos para autos cero kilómetros. El principal problema que está teniendo la economía es la tasa de interés, Mariano. Y la tasa de interés enfría la economía. El comerciante no puede cambiar un cheque solamente al 8% mensual. El que consume con tarjeta de crédito tiene que pagar una tasa elevada. Y bueno, Brasil tiene problemas. Las automotrices no pueden exportar los vehículos. Y firmaron un convenio con el Banco Provincia y con el Banco Nación. La realidad es que necesitan vender los vehículos, Mariano. Y lanzaron un crédito hipotecario. ¿Qué? Un crédito hipotecario. Crédito personal. Personal. Personal no es prendario para vender los vehículos. Y lo más importante de este crédito, Mariano, es la tasa. Mirá esta imagen. Ah, pero es importante lo que aclaras. Vamos viendo las imágenes mientras lo que decís que es personal. No es un crédito prendario como estábamos. No queda como garantía el vehículo. Ah, mirá. Y ahí tenés la tasa, mirá. 25%. Plazo de 36 meses, 450 mil pesos. Hasta vehículos de 450 mil pesos. ¿Quiénes? ¿Qué vehículos podés comprar hasta el momento? Vehículos de Ford y de Volkswagen. ¿Qué son las dos automotrices que firmaron el convenio? Las dos en la zona norte. Claro, las dos automotrices. Mirá, la están pasando mal los trabajadores. Sí, hay suspensiones, ¿no? Hay en este momento suspendidos. En Volkswagen, 1.500 trabajadores. Entonces, interesante lo que está pasando con este plan de crédito para comprarse un vehículo como crédito personal sin garantía del vehículo. 25% es una tasa interesante. Hoy la tasa de referencia al Banco Central está en el 36%. Es un buen negocio. ¿Sabés qué? Se sucede un hecho importante acá también, Mariano. ¿Por qué? Porque si vos vas con efectivo a comprar un vehículo de Ford o de Volkswagen, seguramente vas a tener una bonificación. Y eso hace que ese vehículo que vos compres sea más barato, cero kilómetro, que el usado del año pasado. Mirá vos. Fijate vos, ¿no? ¿Qué te quiero decir con eso? Que si tenés un vehículo usado y lo tenés en venta, apurate. Fijate, porque seguramente en los próximos meses baje su precio si es que pensás cambiar el vehículo. Claro. Muy difícil, Mariano. Sí, hoy está bravo. Para el vecino cambiar el vehículo, muy difícil. E insisto, el tema relevante de este crédito es la tasa de interés, que es el problema de la economía. Sabemos que el Banco Central da de referencia en estos días una tasa del 36, 37%. ¿Qué sucede, Mariano? El que no puede pagar el total de la tarjeta de crédito y tiene que pagar una tasa que en el Banco de Santa Cruz llega a ser del 100% anual. Una locura. Terrible. Una locura. Bueno, hablamos de tasa del 80%, del 70%. Sabés que ProConsumer, una entidad de consumidores, fue la justicia porque decían, mirá, estas tasas son usureras. La Corte Suprema falló a su favor y mirá lo que dice este fallo. Ahí te traje otra imagen. Sobre el interés de las tarjetas. No, a ver, vamos a compartirla. Sobre lo que dice la Corte Suprema sobre el fallo sobre las tarjetas de crédito y el interés. 25% más que un crédito personal. Te digo un ejemplo. Si hay un crédito personal que paga una tasa del 45%, la tarjeta de crédito te puede cobrar el 25% más, que da una tasa del 56%. No puede ser del 100%, hasta el 56%. Sigamos. Devolver importes. La diferencia, el banco te lo tiene que devolver. Por los tres años, ahí se reclamar hasta tres años. O sea, tres años para atrás, tres años para adelante. Bueno, creo que ahora los bancos continúen cobrando esta tasa usurera. Porque realmente Mariano... Usurera, ¿no? 100%, Juan, una locura. 100% el Banco de Santa Cruz. Bueno, muchos bancos. En este caso... Esto lo habíamos visto hace algunas semanas, habías traído justo el tema. Sí, hablábamos del tema porque la tasa de interés frena el consumo. Mirá, cuando hablamos de consumo, Mariano, estamos hablando de bienestar. Que vos te puedas comprar un calefón, una heladera, un aire de adicionados. Eso habla de bienestar, que vos vivís mejor. Si te aumentan la tasa de interés... ¿Te acordás, Mariano, en el Mundial 2010 había 84 cuotas sin interés? Yo me compré un televisor. Claro. Fíjate, si vos no podés consumir, Mariano, no tenemos bienestar los argentinos. Y el problema hoy, que es un problema importante, es la tasa de interés. Y vos me hablabas de inflación. Sí. ¿Qué tiene que ver la tasa de interés con la inflación? Bueno, prácticamente cuando vos tenés una tasa del 36%, no creas que la inflación podrá ser menor o superior. La inflación va a andar por ahí. Va a estar por ahí, a la par. Va a andar por ahí. Si el año pasado teníamos una inflación del 28% y va a ser difícil que este año tengamos una inflación menor del 25%, seguramente va a estar cerca de lo que dice la tasa de interés. Y la pregunta que vos me hacías fuera de cámara... ¿Qué pasa con la inflación? Digo, baja, claro. ¿Por qué no baja? ¿Por qué no se puede controlar? Digo, ya quedó lejos lo que también veníamos diciendo desde el principio del año. Esa expectativa del gobierno de lograr una inflación anual del 25%. Esa expectativa el gobierno ya sabe que no lo va a poder lograr, ¿no? El gobierno, el ministro de Hacienda, Alfonso de Prat-Gay, cuando asumieron fijó metas de inflación. Dijo, este año 25%, el año que viene 20%, el otro año 15%. Quería bajar de una forma escalonada. Ahora, resulta, Mariano, que si vos devaluás, y Argentina es un país que necesita muchos dólares, casi todos los bienes que consumimos los argentinos tienen insumos importados. Eso hizo que aumenten todos los bienes. Y después, si vos desregulás las tarifas, agua, luz, gas, eso va directamente al costo de las pymes. ¿Y qué hace una pyme? Bueno, las pymes, ni hablar las pymes, digo, las pymes preocupan por toda la cadena comercial, industria y demás. Y ni hablar lo que estamos viendo con entidades como los clubes de barrio. Claro. Digo, porque no solo la industria, también en espacios de contención social para muchos pibes. Clubes que, si tienen que pagar esas facturas, tienen que cerrar. Ahora el gobierno dio marcha atrás. Va a subsidiar. Dice que los va a subsidiar. Yo no entiendo por qué no se piensa esto antes de tomar la medida. Puedo decir muy bien, va detrás del problema. Claro, y ahorrar la angustia del presidente del club que ve la factura de gas y dice, muchachos, cerramos, y de toda una comunidad, ¿no? Y ni hablar de las pymes. Una pyme que pagaba de gas 3.000 pesos, ahora paga 15.000 o 20.000 pesos, seguramente que esa factura de gas la traslada a precios. Lo contó el panadero hace un ratito. Claro, ahí está. Por eso la inflación es casi imposible que en el segundo semestre tengamos ni siquiera una inflación igual a la del año pasado. Claro, esperemos que comience a bajar y que no sea como consecuencia de que se enfría la actividad económica. Seguramente empiece a bajar, pero vamos a estar muy lejos de la inflación que teníamos el año pasado. Recordemos, Marino. Ahora, me quedo con esa frase, seguro empieza a bajar. O baja o baja, digo, porque si no el gobierno va a tener un problema serio para contener la situación social, económica y política. La inflación es un fenómeno social que se presenta como monetario y en países que quieren distribuir el ingreso y que dependen de dólares, es muy difícil que la economía, que los precios no se recalienten. La inflación es parte de la Argentina porque distribuyó ingresos. Es difícil pensar que la vas a bajar con la tasa de interés elevada. Yo creo que es un error del gobierno tener una tasa del 40% porque está enfriando la economía. Creo que también lo están entendiendo porque la tasa de interés bajó de referencia de la semana pasada a esta semana del 38% al 36.5%. O sea que tenemos una tendencia, y eso lo dijo también el presidente del Banco Central, él ve que la inflación está comenzando a desacelerar, por eso decidió bajar un punto y medio la tasa de interés. Esperemos que se entienda eso y que no se enfríe en toda la actividad económica, Mariano.